www.feyyaz.com 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 ¿Te ha pillado algo? Mucho problema, es que tanto apagado Son imprescindibles Y cuando más quede grabando, menos salen En el momento que lo que dice, está Pero ahí es cuando habla, es cuando dice O cuando se mueve, es cuando la revuelve O cuando a mi pelo Sí, sí, sí Yo no puedo sentir ahí concentrado Ahora ya dejamos de poner Y ya estamos ampliando Y cuando ya termine Narajando de moverse Entonces ya No lo puedo concentrar 100% En cuanto se mueve Lo haremos de mi noose Y lo flipas Una vez ya está en un pecho Va a tener que quitar ¿Tienes algún espejo antiguo o algo antiguo de tu madre? ¿Tienes algún espejo antiguo o algo antiguo de tu madre? ¿Tienes algún espejo antiguo de tu madre? ¿Tienes alguna idea de tu madre? No es una beca. 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 Una señora que nos ha llamado para pedirnos que por favor vinieramos a ver, porque le están pasando cosas extrañas. En esta casa hay muchas transmaciones, hay muchos ruidos, se oyen voces, hubo un detector que habló... Bueno, ahora mismo tenemos unos cuantos aparatos puestos que os voy a enseñar. Me voy a quedar grabando. Aquí en la habitación... Me voy a poner en la habitación y vamos a ver si captamos a ver. ¿Me quieres decir tu nombre? ¿Si estás aquí? ¿Cómo te llamas? No tengas miedo y sal a hablar conmigo, por favor. ¿Puedes hacer que suene alguno de los aparatos que hay en la habitación? ¿Me quieres decir tu nombre? Si escucháis algo me lo podéis decir, ¿vale? Hola Rubén, un saludo. ¿Puedes hacer que suene alguno de los aparatos que hay aquí encima del mueble, por favor? ¿Puedes hacer que suene alguno de los aparatos que hay en la habitación? Peque, si quieres ven... Hola Jimmy... Saludos, Sai. Bueno, para los que estéis entrando nuevos, estamos en una casa donde nos han llamado porque están sucediendo cosas paranormales y bueno, hemos venido un poco a ver qué es lo que está pasando aquí. Ahora mismo estoy en una de las habitaciones calientes y bueno, trataremos de averiguar quién hay aquí. ¿Me oís bien? Si escucháis cualquier cosa o veis alguna cosa, por favor, me lo decís, vale. Uy, yo tengo que tener loco, se me ha olvidado girar el móvil, así es que me pase igual. Chicos, voy a salir del directo y voy a girar el móvil, vale, que siempre se me olvida. Ya nos damos. Peque, vente. Acaba de encenderse la caja musical. ¿Qué hago, entro? Sí. Se acaba de encender la caja y luego aquí ya un rato... ¿Se lo digo? Sí. ¡Alex, se ha encendido la caja! Un rato... ¿Se lo digo? Sí. ¡Alex, se ha encendido la caja! ¡Alex, se ha encendido la caja! ¡Mira que se encienda, que se encienda! Si quieres, si no quieres salir, yo ahora he hecho un directo, ¿vale? Estoy haciendo un directo en Facebook. Si tú quieres, desde aquí pregunta a lo que tú quieras, ¿sí? ¿Vale? Y... Si no quieres salir... Yo ahora he hecho un directo, ¿vale? Estoy haciendo un directo en Facebook. Si tú quieres, desde aquí pregunta a lo que tú quieras, ¿sí? ¿Vale? Y... ¿Lo grabamos? Y... Cuando tú quieras, ya puedes empezar. Hola. ¿Hay alguien con nosotras? ¿Tolito, eres tú? ¿Tolito, me puedes hacer una señal, por favor? ¿Tolito, me puedes hacer una señal, por favor? ¿Tolito, no me vas a decir nada? Si eres tolo, pega un golpe o haz una señal, por favor. ¿Puedes volver a encender la caja musical? ¿Puedes volver a encender la caja, por favor? Quiero escuchar la música. ¿Puedes encenderla? ¿Puedes escuchar la música? ¿Puedes encenderla? ¿Puedes encenderla? ¿Puedes encenderla? ¿Puedes encenderla? ¿Puedes encenderla? ¿No? Gracias. 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 Quiero escuchar la música, ¿puedes encenderla? Si quieres que me vaya, haz una señal. ¿Quieres que me vaya yo? Si quieres que me vaya, haz que suene alguna cosa que haya por aquí, algún aparato. ¿Quieres que me vaya yo? Si eres un niño, juega con la caja. Entiende la música. ¿Quieres que me vaya yo? 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 Me gusta la caja de música. ¿Puedes volverla a encender? ¿Puedes volverla a encender? Mamá, enciéndela otra vez, que quiero verla, enciéndela la caja, por favor. ¿Puedes volverla a encender? Enciéndela otra vez, de música, por favor. Me ha encendido tres veces la caja. ¿Puedes volverla a encender? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.